Por dos horas, una falla dejó sin electricidad a parte de Occidente y Caracas. Fatal accidente, dos mujeres arrolladas por gandola que cayó al vacío en la Caracas-La Guaira. En la búsqueda, anuncian allanamientos de la Brigada Especial contra grupos generadores de violencia. Afecta su trabajo, transportistas del Zulia rechazan instalación del chip para combustible. Atención médica, autoridades de Caracas afirman que incidencia del dengue en la capital está controlada. Grupos extremistas, Irán acusa a Estados Unidos de incentivar auge del Estado Islámico. Fin de una era, el Capitán América se despide de la Gran Manzana. El reggae presente, los pericos listos para su Tour Venezuela 2014. Quiero escuchar, más palabras de amor. Run, 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 run away, away. Run, 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 run away. Noticiero Fenefición. Información justa y balanceada. Saludos amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Fernando Girón y Elianta Quintero les presentaremos las informaciones. Comenzamos. El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, desmintió un supuesto apagón nacional que habría sido originado por una falla ocurrida en la línea de transmisión de los Andes. La avería, que se registró a la 1 y 30 de la tarde de este jueves, afectó por dos horas a parte de los estados Táchira, Mérida, Vargas, Guarenas, Los Teques, Valles del Tuy y varios sectores de la región capital. Ya todo el este de Caracas, Los Teques, todo el estado Vargas y Guarenas, Guatiles, tienen el servicio al 100%. Y todos los Andes, ya sincronizados, San Agatón, las dos máquinas y Fabricio Ojeda, también ha sido recuperado en un 100%. Por su parte, el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, aseguró que las redes de telefonía fija y móvil del país no sufrieron ningún tipo de daño. Podemos decir que funciona normal y completamente en más de un 99,5%. Cuando lo ponemos en términos de datos absolutos, y los relativos ya lo dije, inferior a 0,5%, la red móvil de Móvilnet, a través de la cual nos comunicamos por teléfono, enviamos mensajes de texto o accedemos a internet. Los servicios de metro, metrocable y trenes funcionaron con total normalidad tras solventarse la situación. Dos mujeres murieron arrolladas por una gandola que cayó por un barranco en la autopista Caracas-La Guaira. Gustavo Gómez Morón nos cuenta. A las 5 y 30 de la madrugada de este jueves, el conductor de una gandola cargada con trigo perdió el control en la autopista Caracas-La Guaira, a la altura del sector El Cambural de Tacagua Vieja. Dos mujeres que iban subiendo a pie por una caminería hacia la parada de autobuses, murieron arrolladas por el vehículo de carga que posteriormente cayó 50 metros al vacío por un barranco y se estrelló entre dos casas. Milagrosamente, ningún habitante de las viviendas salió herido. El ruido fue tan fuerte que todos salimos corriendo porque el impacto se llevó las casas y todo, pero no es la primera vez que pasa. Siempre ha ocurrido, ya yo tengo 5 años viviendo por aquí en esta parte y me han caído carros aquí arriba. Cayó al vacío aproximadamente 50 metros entre dos viviendas en la parte baja. En su recorrido, en la parte alta de la autopista, arrolló a dos personas, dos femeninas, las cuales fallecieron en el lugar. Las mujeres que perdieron la vida arrolladas fueron identificadas como Alexandra Mera, de 35 años, y Lourdes Valencia, de 29. Ambas se dirigían a sus lugares de trabajo. Ellas iban para el trabajo y no sé, sabemos cómo fue, pero en la gandola no sé si fue que se les soltó la carga o no sé, y ella cayó, mi prima cayó hacia abajo y la mujer de mi prima quedó en la cuneta. El conductor de la gandola resultó con heridas leves y fue trasladado a un hospital. Según declaró los bomberos, perdió el control de la unidad al tratar de esquivar un rústico que hizo una maniobra indebida. Una comisión investigadora de tránsito terrestre se encargará de determinar las causas que provocaron este accidente. Desde el sector El Cambural de Tacagua, Vieja. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Benevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que la Brigada Especial contra Grupos Generadores de Violencia tiene previsto allanamientos en varios puntos del país. Milagro Sombrano con los detalles. Cuando tengamos las órdenes y la ubicación exacta de las personas, allanaremos y capturaremos. Inclusive la Brigada Especial contra Grupos Generadores de Violencia está próxima a hacer unos allanamientos, no voy a decir dónde, que tienen que ver con las mafias que se dedican al contrabando, al tráfico de drogas en algunos sectores del país. Entonces, eso está caminando y en cualquier momento tendrá la noticia de lo ocurrido. El ministro Rodríguez Torres inauguró este jueves en Petar en la Casa de Paz y Convivencia y explicó que estas instancias buscan descongestionar tribunales y atender casos de violencia en las comunidades para resolver conflictos vecinales, escolares, familiares que no constituyan delito. Todo ese tipo de cosas pueden ser tratadas en estas casas para evitar que eso vaya a un nivel superior de violencia. Para eso se crea esto como un espacio para la resolución de conflictos de convivencia. Eso es lo que es esto. Por eso aquí hay un defensor del pueblo, un defensor de la niña, niña o adolescente. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, señaló que ya el país cuenta con ocho casas de paz y convivencia. Solo este jueves fueron inauguradas cuatro en Caracas y el interior del país. Milagro Sombrano, Noticiero Benevisión. Habitantes del estado de Anzuategui denuncian que para conseguir algunos medicamentos deben acudir al mercado informal, pues al visitar farmacias no los encuentran. María Gabriela Rondón nos cuenta más. Te venden la cajita de acetaminofén o de atamel en 50 y hasta 60 bolívares, que son los únicos que la tienen. Pero tienes que buscarla en establecimientos que no tienen nada que ver con la farmacia. Acetaminofén, atamel, pastillas para la atención o la diabetes, son las más buscadas por quienes viven en el estado y no la consiguen. Sobre todo mi mamá que toma las pastillas para la hipertensión y no se consigue, que es la losartán potásico. Tenemos que estar sanqueando, buscando. Habitantes de esta entidad hicieron un llamado a las autoridades competentes a resolver con prontitud el problema de la escasez de medicamentos. Desde el estado de Anzuategui, María Gabriela Rondón, Noticiero, Benevisión. Andrés Eloy Méndez, superintendente de Precios Justos, indicó que la Ley Orgánica de Precios Justos establece sanciones entre 10 y 12 años de cárcel para quien acapare y especule. Méndez precisó que las leyes se cumplen de la mano con el pueblo organizado y que la verdadera forma de combatir la especulación es con la integración del pueblo a las unidades de batalla Hugo Chávez. Aseguró que por cada UVC existirán dos inspectores populares en la superintendencia para garantizar la aplicación de la ley. Ahora, en septiembre, octubre del 2014, esta ley no la vamos a aplicar solas. La vamos a aplicar con los círculos de lucha, con la fuerza cívico-militar, con las UVC al frente, con los inspectores populares en la calle. Vamos a aplicar esta ley con toda la fuerza. En el Estado Azul, el diputado de la Asamblea Nacional, Víctor Ruiz, junto a transportistas, rechazaron la instalación del chip para la venta del combustible, por considerar que afecta la prestación del servicio en la comunidad. Fabiola Yaquinto tiene los detalles. Los conductores de 44 rutas, junto al parlamentario, denunciaron que deben hacer largas colas en las estaciones de servicio, por las fallas en los lectores. Además, solo les suministran 40 litros de gasolina por día, lo cual es insuficiente para cubrir la demanda de los usuarios. Hay muchas irregularidades que están pasando. Creemos que hay falta de programación, de coordinación y de planificación en la colocación del chip. Lo que vamos a exigir el día de hoy es, de forma directa, una reunión de forma urgente de miembros y representantes de PDVSA con todo el sector transporte para definir cuál va a ser la política de aplicación y de colocación del chip. Explicaron que en la limpia ya tres estaciones de servicio presentan el sistema automatizado. Destacaron que los transportistas ya padecían por la mala vialidad, la falta de respuestos y la inseguridad, y ahora se suma la restricción del chip. Sabemos que 40 litros de gasolina por un transportista es insuficiente. Le hacemos un llamado a la gente de PDVSA para que se sienta una reunión con todos los transportistas, muy específicamente de la zona oeste, que es la parte más afectada por la cuestión del bachaqueo. Los transportistas reiteraron su llamado al gobierno para instalar mesas de diálogo. De lo contrario, no descartan la paralización del servicio. Desde el Estado de Azul, Fábela Yaquinto, Noticiero Benevisión. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, aseguró que la incidencia de dengue en la capital está controlada. Indicó que hay menos de 2.400 casos reportados, por lo que indicó que no hay una situación de emergencia. Desde el barrio La Cumbre de Mamera, donde encabezó una jornada de atención médica, fumigación e inspección de obras, Jorge Rodríguez señaló que la alcaldía de Caracas, el gobierno del Distrito Capital y el Ministerio de Salud mantienen una supervisión permanente de las comunidades para evitar brotes de dengue y fiebre chikungunya. Hemos visitado más de 32.000 hogares en este año 2014, las actividades educativas, más de 24.000 charlas se han dado, la fumigación se han fumigado, se han hecho más de 17.000 fumigaciones, y un elemento mucho más importante que la fumigación es la abatización y el ataque a los criaderos de los mosquitos vectores de estas dos enfermedades. La jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farí, afirmó que en Caracas no hay una situación crítica de casos de dengue y chikungunya. Resaltó la importancia de la prevención. Y sabemos exactamente que es en el criadero que está la posibilidad de un alto repunte del dengue o chikungunya. Es en el criadero. Entonces ese es el que tenemos que eliminar, fuera el criadero. No darle agua al mosquito ni agua, pero tampoco permitir que sus huevos se reproduzcan en los criaderos. El diputado de la Asamblea Nacional, Irán Gaviria, cataloga como positiva la designación de Jesús Torrealba como nuevo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Gaviria considera que aunque tomar el puesto de Ramón Guillermo Abeledo no será tarea fácil, la decisión fue por unanimidad de los partidos políticos de oposición. Para el parlamentario es importante la reacción del gobierno nacional. El tiene por su trayectoria en los medios de comunicación, en radar de los barrios y en otras instancias en la Coordinadora Democrática, la imagen de ser un radical. Hay que ver cómo del otro lado, es decir, del lado del oficialismo, cae esta designación. No hay que pedirle permiso al oficialismo para designar el vocero de la Mesa de la Unidad. Este es un derecho que tiene la Mesa de la Unidad y lo ejerció además por unanimidad. Gaviria también señaló que el gobierno tiene pendiente medidas por tomar, como la unificación cambiaria, la unidad del tesoro, la reactivación del aparato productivo y la sinceración de precios de la gasolina. Continúa apostando por el diálogo con todos los sectores del país, tal como sucedió con la creación de la Comisión Presidencial Agroalimentaria. Se ha avanzado, no tanto como quisiéramos, pero se ha avanzado. Este diálogo en el sector agroalimentario ojalá se reinicie con Fede Cámaras, con C Comercio, con Industria, con los trabajadores, porque el diálogo no debe circunscribirse únicamente al diálogo gobierno-oposición. La lucha contra la corrupción y el trabajo eficiente fueron los temas tratados durante una reunión que sostuvo este jueves el director del SAIME, Juan Carlos Dugarte, con los integrantes de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Manuel Covela, nos informa. Durante el encuentro, Dugarte explicó a los diputados el desempeño del organismo que encabeza desde hace poco más de un año. Señaló que la línea seguida en el SAIME durante ese lapso está marcada por el combate a mafias internas y la mejoría en la prestación de los servicios a la ciudadanía. Llevamos casi, entre funcionarios y gestores, casi 200 personas puestas a las órdenes de los organismos competentes. Eso indica la lucha a fondo que hemos emprendido nosotros por adecentar la institución. Pero más allá de eso, nosotros hemos venido trabajando para aligerar los trámites, para hacerlos más rápidos, para hacerlos más eficientes. En nombre de la Comisión Parlamentaria, el diputado Freddy Bernal reconoció la labor de Dugarte para eliminar las irregularidades en el SAIME. Un número importante de funcionarios corrompidos están ya en la cárcel, pagando sus penas, por corrupción, no solamente en la central, sino en las diversas áreas a lo largo y ancho de todo el país. Lamentablemente, y hay que decirlo así, en el caso de la asedulación de extranjeros, en la obtención de pasaportes, bueno, se presta para negocios de funcionarios inescrupulosos. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional continuará visitando organismos públicos. Los próximos serán la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia y la Casa de la Moneda. Desde la Plaza Caracas, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. El diputado y secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa, denunció que los recursos aprobados desde la Asamblea Nacional para las Comunidades están siendo desviados en lugar de ser utilizados para la construcción de obras. El dinero que se aprueba en la Asamblea Nacional para este gobierno termina en las manos de los bolsillos de unos pocos y no termina en obras para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Las declaraciones las ofreció durante un recorrido por los sectores Barrio Nuevo y la Candelaria del municipio Maracaibo, donde hizo un llamado a las autoridades competentes a garantizar calidad de vida para la población. En esta parroquia tan importante de Maracaibo como es Cristo Aranza, queremos exigir a todas las autoridades, al gobernador del sur, Francisco Arias Cárdenas, que no solamente gaste la plata en vallas publicitarias, sino que la invierta en las necesidades de la gente y que todos los entes competentes se aboquen a resolver un problema para evitar tragedias humanas que después todos vamos a lamentar. El ministro de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, Ricardo Molina, encabezó la entrega de 90 viviendas al mismo número de familias en el estado Monagas. Betsy Betancur nos amplía la información. Molina resaltó que la Gran Misión Vivienda Venezuela construye más de 5.700 casas en la región y que van rumbo a la inauguración de la vivienda número 30.000 en la entidad. Ya pronto vamos a celebrar llegar a la vivienda 30.000 en el estado Monagas. Estamos cerquiticas. Pero también tenemos en construcción 5.732 viviendas que las estamos ejecutando desde las instituciones del gobierno revolucionario, pero también mayoritariamente con el Poder Popular. También debemos anunciar el inicio de 12 nuevos proyectos con 1.200 viviendas que se inician. Anunció que próximamente darán inicio a una jornada especial de ecosocialismo en todas las escuelas del país para la creación de brigadas ecológicas y forestales. Añadió que posteriormente activarán la recolección de 25.000 kilos de semilla en todo el territorio nacional. De manera que ahora, entre todos, como una sola gran misión, haciendo realidad el plan de la patria, el objetivo histórico 3, seguir construyendo el país potencia de la mano con el objetivo histórico 5, con respeto, con armonía por la naturaleza. El ministro Molina anunció el inicio del plan remate, el cual tiene como meta la culminación de 200.000 viviendas en todo el territorio nacional antes de terminar este año. Desde el estado Monagas, Bexy Betancur, Noticiero, Benevisión. Un grupo de jóvenes del equipo de Acción Social del partido Acción Democrática protestó frente a la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz para denunciar los altos índices de violencia en el país. Evelyn Pinto, subsecretaria juvenil de Acción Democrática, calificó de fracaso los más de 20 planes de seguridad aplicados por el gobierno nacional en los últimos 15 años. Necesitamos políticas públicas de seguridad ciudadana enfocadas hacia la educación, a mejorar el sistema de justicia, a mejorar el sistema de seguridad ciudadana y a darle un alto a la impunidad, que es una de las principales causas de que siga la delincuencia en el país. A juicio de Pinto, la violencia ha frustrado el futuro de los jóvenes venezolanos. El vicepresidente para la soberanía alimentaria, Iván Gil, junto al ministro para la alimentación, Iván Bello, informaron que hasta ahora se han registrado más de 700.000 personas en el sistema biométrico. Bello señaló que desde el 18 de septiembre se han registrado en el Bicentenario de Plaza Venezuela 35.000 personas, reduciendo las colas y logrando eficiencia, control y comodidad para la ciudadanía. En la Gran Caracas tenemos cuatro. Este gran abasto bicentenario, donde contamos con 52 cada registradora, más 10 cada registradora de atención y servicio al público. Iván Gil resaltó los grandes logros del sistema y dijo que algunas redes de supermercados privados han solicitado incorporarse al sistema. Es necesario que el pueblo sepa que la tarjeta de abastecimiento seguro, el que tiene un dispositivo biométrico de control, lo que nos está permitiendo precisamente es esto que estamos viendo hoy acá, es darle tranquilidad, es darle confort, es darle seguridad. Y adicional a eso, nos permite planificar. Tras las declaraciones del presidente Barack Obama ante la ONU, la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado, dijo que el mundo estaba consciente de lo que califica como el régimen dictatorial instalado en Venezuela. Ana María Presilla nos amplía. Leopoldo López es un caso que el mundo entero, una situación que el mundo entero sabe y reconoce, porque es inocente y porque se le están violando sus derechos humanos, como el alcalde Escarano, como el alcalde Ceballos, como los estudiantes presos, y también, debo decir, como Iván Simonovi y Isairán Riva, porque no es verdad que fueron liberados plenamente como se merecen. Sobre el nombramiento de Jesús Torrealba como nuevo secretario de la Mesa de la Unidad, Machado aseguró que tiene la responsabilidad de articular entre todas las tendencias de opinión. Aseguró que para las elecciones parlamentarias habrá unidad. Los venezolanos entendemos la responsabilidad enorme que tiene quien asume en este momento la responsabilidad de articular una coalición democrática. Y por ser democrática es plural, hay distintos puntos de vista. Estas declaraciones las ofreció en un encuentro previo con los pescadores antes de realizarse el Congreso Ciudadano, donde aseguró que la reconstrucción del país comenzará cuando salga del poder el actual régimen por la vía democrática y electoral. Desde la isla de Margarita, Ana María Presilla, Noticiero, Benevisión. Con una inversión de 15 millones de bolívares, Ayman El Trudy, ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, inauguró el tramo de realidad Lagunita La Unión en el municipio de Latillo del estado Miranda. La obra ejecutada por Corpo Miranda en cuatro meses beneficiará a unas 85 mil personas. Se ha efectuado en cuatro meses, pero es una obra de orden estructural, porque se han construido 600 metros lineales de nueva vialidad de concreto. Se ha construido todo el sistema de drenaje y de canalización de una vieja quebrada que por aquí pasaba. Y que lamentablemente en paliativos que gobiernos municipales anteriormente hacían, se presentaba mucha recurrencia en la generación de un conflicto en esta zona. Anteriormente, quienes por aquí transitaban perdían hasta una hora en cola. Diariamente van a transitar por esta vía más de 5 mil vehículos y va a hacerse en menos de cinco minutos este paso. Normalmente, para sortear las dificultades que suponía la contingencia permanente que se daba en este sitio, los habitantes de La Unión y de la zona rural de Latillo tenían que dar vueltas que les suponía una hora de atraso. Aquí estamos simplificando de la vida a los habitantes. Próximamente, Corpo Miranda iluminará este tramo vial y construirá un espacio biosaludable para el disfrute de la comunidad. Miembros del Foro Penal Venezolano en el Estado Lara niegan que los detenidos del 12 de septiembre tengan vinculación con los destrozos en las oficinas del SAIME y denunciaron irregularidades en el proceso que se les sigue. Lirio Pérez nos amplía. Ocho hombres, una estudiante universitaria y una sexagenaria, permanecen detenidos por manifestaciones alrededor de la avenida Lara de Barquisimeto el pasado 12 de septiembre. En el SAIME no existe ningún elemento de convicción que los vincule a los daños del SAIME. Por lo menos no lo vimos en los elementos que presentó el Ministerio Público al momento de la audiencia de la presentación de aprendidos. Abogados defensores denunciaron que María Elena Euskategui, de 65 años recluida en la antigua cárcel de Uribana, padece hipertensión y no ha sido llevada a medicatura forense. Piden al Ministerio Público individualizar responsabilidades si hay implicados en confrontar con la Guardia y Policía Nacional desde edificios cercanos al SAIME. Estamos aquí porque somos madres y estamos preocupadas por el bienestar de ellos. La protesta dejó 49 aprehendidos, de ellos 10 siguen detenidos, 32 esperan audiencia de fianza y 7 adolescentes están libres bajo presentación. En Barquisimeto, Lirio Pérez, Noticiero, Benevisión. Durante el segundo día de debates en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, acusó a Estados Unidos y a sus aliados de crear las condiciones para el auge del Estado Islámico y otros grupos extremistas en Oriente Próximo. Rouhani dijo que un acuerdo con las potencias occidentales sobre el programa nuclear iraní en las próximas semanas facilitaría la cooperación en ámbitos como la lucha contra el terrorismo. Expresó que las actuaciones estratégicas de Occidente y Oriente Medio y Asia, además, Asia Central, han convertido al Oriente Próximo en un santuario para terroristas y extremistas. De esta manera hacemos nuestra primera pausa. Así es, amigo, en breve, llamado desde Nueva York. Santos pide apoyo a Proceso de Paz. Ya venimos con más. Tenemos un gran país y de ti depende que todo sea más agradable. ¡Vale, vale, muévete! En la cotidianidad nos encontramos con situaciones que requieren de nuestro sentido común. Siempre, en toda controversia, cada lado tiene un poco de razón. Recuerda que tus acciones tienen consecuencias. Construir un mejor país cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Este viernes a la medianoche. Si se habían enamorado de Noel por su música, pues yo les digo que en este programa ha revelado mucho más. Es muy lindo hablar del sexo con respeto y científicamente hablando. Así que la pasamos muy bien. No se pierdan el programa. Estuvo muy lindo. Por Venevisión, los esperamos. Muchas gracias. Continuamos. El vicepresidente para Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, se reunió con los representantes de Lufthansa para reimpulsar las relaciones comerciales. A través de su cuenta en Twitter, explicó que conversó con el vicepresidente comercial de la aerolínea alemana y el ministro para Transporte Acuático y Aéreo, Giuseppe Llofreda. Marco Torres informó que Lufthansa ratificó su compromiso y voluntad de normalizar sus operaciones en el país. Nos vamos a portuguesa. Más de 11.000 trabajadores de la salud volvieron a declararse en asamblea permanente ante el retardo en el pago de varias reivindicaciones laborales. Rafael Aníbal Camacho nos trae los detalles. Afirmaron que les están descontando aproximadamente el 30% del bono vacacional de manera inconsulta. Aquel que le pagaron en el mes de enero le será descontado de sus quincenas. Esto repercute en todo. Esto repercute en nuestros aguinaldos. Esto repercute en nuestro arreglo. Por su parte, los trabajadores de la Dirección de Salud Ambiental aseguraron que la escasez de insumos pone en peligro la prevención de enfermedades. El parque automotor en el suelo. No tenemos insumos, no tenemos veneno, no tenemos productos, no tenemos ni aparatos livianos, ni equipos pesados para dar respuesta a la comunidad ante los casos de chikungunya y los casos de dengue hemorrágico. Los trabajadores de la salud en la entidad continuarán en asamblea permanente pero sin paralizar sus actividades en los centros asistenciales. Hasta tanto no haya una respuesta por parte de los ejecutivos nacional y regional sobre el pago de sus reivindicaciones laborales y la dotación de insumos hospitalarios. En el Estado portuguesa, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. El ministro de Agricultura y Tierras, José Luis Berro Terán y la gobernadora del Estado COGEDES, Erika Farías, entregaron más de 6 millones de bolívares sin financiamiento a 24 consejos campesinos de la entidad. Gregory Brusual tiene la información. Se han dado ya financiamiento por 6 millones de bolívares para 2.400 hectáreas. Esto garantiza la culminación de la cosecha de cereales pero también el inicio de la producción de otros cultivos como es el caso del sorgo. Creo que también va para raíces y tubérculos. Pero este es un proceso permanente. En materia de economía productiva, la gobernadora Erika Farías presentó al ministro Berro Terán el Plan Estadal de Abastecimiento y Precios Justos fundamentado en la lucha contra la guerra económica. Implica no solo los rubros que tradicionalmente se cosechan acá en el Estado, como son los cereales, sino también lo que tiene que ver con leguminosas, que tiene que ver con tubérculos, con aves, huevo, en fin. Un conjunto de rubros que nos van a permitir no solo estimular la producción, la economía productiva en el Estado, sino también el abastecimiento y el precio justo acá en el Estado. El ministro Berro Terán destacó que en la revolución de economía productiva propuesta por el presidente Nicolás Maduro, Cogedes será parte fundamental, puesto que la producción de rubros se encuentra por encima del promedio a nivel nacional. En el Estado, Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero, Benevisión. Ramón, muchacho, alcalde de Chacao, introdujo un recurso ante los tribunales de ese municipio para solicitar que sea restituido el servicio de agua potable en esa jurisdicción. Carla Salcedo Flores nos cuenta que el alcalde cree que detrás del problema con el agua en Chacao hay intereses oscuros. Que hay una relación e intereses compartidos entre quienes dejan sin agua a una calle, a una zona, a una urbanización de Chacao y quienes en paralelo vienen a ofrecer servicios de cisternas a un costo sumamente elevado para nuestros vecinos que no están en capacidad de cubrirlo. Ramón, muchacho, explicó además que según el equipo técnico de la alcaldía, hay sectores de Chacao que quedan ubicados en la parte alta y sí les llega el agua, mientras que en las urbanizaciones como Bello Campo o la parte baja del municipio no llega el vital líquido. Vamos a interponer una acción judicial ante los tribunales municipales por prestación deficiente del servicio de agua potable en nuestro municipio y pedimos en esta acción por una parte información precisa sobre las razones y las causas para este prolongado e injustificado razonamiento de agua en un momento en que los embalses tienen buenos niveles y no hay sequía en Venezuela, todo lo contrario, estamos en plena época de lluvias. El alcalde del municipio de Chacao, Ramón, muchacho, explicó además que con la falta de agua potable en el municipio enfermedades como el dengue o el chikungunya avanzan. Por eso es importante el llamado a la población para que eviten tener potes de agua potable que no tengan sus tapas. Desde Chacao, Carlas Alcedo Flores, Noticiero Buenavisión. El gobernador del estado Sucre, Luis Acuña, señaló que fueron juramentados más de mil inspectores populares en el marco de la segunda etapa de la ofensiva económica. Joan Nathalie Ceballos tiene la información. En Cumaná se llevó a cabo la inducción y juramentación para fiscales de los círculos de lucha por el abastecimiento y los precios justos. Estos equipos salen ya con todas las instrucciones para que vayamos punto a punto, esquina a esquina, pueblo a pueblo, caminando, buscando dónde hay especulación, dónde acaparan, dónde hay el traslado de alimentos y las correspondientes guías. Entre los juramentados se encuentran representantes de cada municipio de la entidad. Son mil doscientos noventa y dos compatriotas que hoy han sido juramentados de cada una de las UVC de nuestro estado. Desde el estado Sucre, Joan Nathalie Ceballos, Noticiero Buenavisión. Vamos a hacer una nueva pausa amigos, pero en minutos, obispo paraguayo fue relevado por escándalo sexual. Más detalles a la vuelta. Esta semana tendremos al descubierto a Patricia Carola Velázquez Centrum, actriz venezolana, nuestra representante en Hollywood, top model y también presidenta de la Fundación Guayuta. Al descubierto, este domingo a las 11 de la noche por Venevisión. Para evitar ser víctima del ciberacoso es importante que no facilites tus datos personales y si te molestan, abandona la conexión y pide ayuda. No hagas en las redes lo que no harías frente a las personas y si te acosan, guarda las pruebas. Seguimos agradeciendo a los que día a día se unen a nuestra campaña en las redes. Sube tu foto, únete tú también. Juntos podemos. Noticiero Venevisión te dice, al acoso, sácalo del juego. Continuamos con más información en Maracaibo. Dos hombres fueron asesinados en menos de 24 horas. Entre los casos, figuró el hallazgo de un cadáver que se presume fue linchado por la comunidad por intentar robar en la zona. La hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades. El suceso ocurrió en el sector El Pinar, donde vecinos encontraron el cuerpo que no ha sido identificado. El cadáver colgaba de una de las cercas del conjunto residencial con múltiples heridas. Los vecinos del sector denuncian que los niveles de inseguridad son insoportables. De verdad es que no, la inseguridad es grave, grave. Yo salí y fui a sacar mis corotos de trabajar y vi la PTJ que estaba ahí, la del carro de la PTJ, la policía. Y vi el cuerpo del señor que estaba... ¿Estaba colgado? Sí, y enseguida lo metieron en la furgoneta y se lo llevaron. En el sector Ato Escondido, cuatro sujetos en moto dispararon contra una vivienda en la que se encontraban seis personas reunidas. Durante la balacera, Joandri José Villalobos, de 29 años, murió tras recibir varios disparos. Un adolescente de 17 años de edad murió al recibir tres disparos. Se desconocen las causas del homicidio. Testigos cuentan que el joven se encontraba en un abasto en el sector Puerta Verde, en la carretera hacia Los Teques, cuando algunas personas lo llamaron de un lugar cercano. La víctima acudió al llamado y recibió los impactos de bala. Familiares expresaron no conocer los posibles motivos de tal acción. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, inició su participación en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, afirmando que el proceso con las FARC en La Habana va por buen camino. Solicitó a los miembros de la organización el apoyo para el proceso de paz en la etapa del post-conflicto. Destacó que ante la amenaza de terrorismo yihadista, Colombia sea el país que ponga sobre la mesa una esperanza de alcanzar la paz. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, encabezó una reunión en la que el tema central fue el ébola. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tuvo una intervención y advirtió que el ébola podría matar a cientos de miles de personas en los próximos meses. El Papa Francisco relevó al obispo paraguayo de Ciudad del Este, Rogelio Livieres, el que se negaba a renunciar por estar salpicado por escándalos de pederastia. Y en Chile, el estallido de un nuevo artefacto explosivo dejó como saldo un joven muerto, quien es investigado por la Fiscalía para determinar su vinculación con los ataques al metro ocurrido en la capital chilena. Bueno, y los tripulantes de un velero que navegaba por aguas de Acapulco hallaron a un pescador con un alto grado de deshidratación que sobrevivió a bordo de una hielera tras su desaparición hace ocho días cuando salió a pescar con un compañero, quien fue localizado muerto. Allí lo tenemos. Mucha suerte tú, ¿eh? Sí, señor. Gracias a Dios fue conseguido y localizado a tiempo. Amigos, al regreso la banda de reggae más famosa de Latinoamérica tomará Venezuela. En minutos, los detalles. Tenemos un gran país y de ti depende que todo sea más agradable. ¡Vale, vale, muévete! En la cotidianidad nos encontramos con situaciones que requieren de nuestro sentido común. Siempre en toda controversia, cada lado tiene un poco de razón. Recuerda que tus acciones tienen consecuencias. Construir un mejor país cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Los Pericos presentan su Tour Venezuela 2014. Con toda la energía que los caracteriza, llegará a Venezuela la banda argentina Los Pericos, embajadores del reggae en Latinoamérica, para presentar su Tour 2014, acompañados con las agrupaciones arraguayana y de sur del público. El mes de octubre es el escogido por los argentinos para poner a vibrar a los venezolanos visitando las ciudades de Maracaibo el 3 de octubre, en Valencia el 4 y en Caracas el 2 y el 5 de octubre. Y la Beba Rojas presentó a la prensa su nuevo show teatral musical Beba en Cabaret. La premier coincidió con el cumpleaños de la talentosa actriz de Benevisión, quien durante el mes de octubre estará divirtiendo al público caraqueño con este nuevo show en el que combina música y tres personajes distintos. Mi show teatral musical aquí en Jarro Café del Centro Comercial San Bill. Solamente estaré el miércoles primero de octubre, así que los espero. Pero a partir del jueves 2 de octubre estaré los 5 jueves de ese mes, ese mes de octubre, en un restaurante fabuloso, es en La Concha de Latillo. Y cambiamos de tema porque por primera vez la Academia Latina de la Grabación anunció los nominados a los Latin Grammy, haciendo uso de la tecnología. A través de un video en internet que involucró a artistas y fanáticos de la música. Los artistas que estuvieron encargados de ayudar a revelar los nominados fueron Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Eugenio Derbez, Miguel Bosé, Prince Royce, entre otros. Yo soy Gilberto Santa Rosa y represento al género de la salsa en este, el aniversario número 15 de nuestros Latin Grammys. Pero también los amantes de la buena música tuvieron la oportunidad de anunciar a los famosos nominados. Mar Anthony con 3.0. Y Chayanne está en Colombia promocionando su nuevo trabajo musical en todo Estaré. Tuvieron que pasar 15 años para que Chayanne volviera a Barranquilla. El artista llegó a La Arenosa a promocionar su nuevo disco. El puertorriqueño causó histeria colectiva entre sus fanáticos, que solo querían tenerlo cerca. Así fuera unos minutos. Te mando un beso, estoy feliz de estar en su tierra. ¿Promocionando el disco? Sí, promocionando el disco, Manos a Marte, ahora tu respiración. Pero estoy feliz de verdad de estar en su tierra porque hacía mucho tiempo que no veníamos. Un besito. Chayanne les cumplió la cita a sus fanáticas enamoradas, esas que coreaban sus canciones y que no veían la hora de verlo frente a frente. La orgullosa madre Shakira compartió este video en su cuenta de Twitter, donde se le ve enseñándole a su hermoso hijo a leer. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, dulces sueños para todos y nos vemos mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrenas. Dulces sueños, Federica, para ti también. Amigos, no se aparten al regreso de la información deportiva con Jesús Marín. Ya venimos. El señor José Vicente Pérez se encuentra recluido en la clínica Costa Ortiz de Barquisimeto, en el estado Lara. Requiere con carácter de urgencia, albúmina humana. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse con sus familiares a los siguientes números telefónicos. 0414 519 0045 o 0414 523 6728. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano. Hola amigos, comenzamos los deportes con béisbol porque de película fue el último jugador de Derek Jeter en el Yankee Stadium. El jugador de 40 años de edad y ganador de 5 anillos de serie mundial que se retira al terminar esta temporada se vistió de ero en su partido de despedida en la Gran Manzana. Todo esto en una emocionante jornada en la que Víctor Martínez y Miguel Cabrera honronearon, mientras que Juerbis Medina se alzó con su quinta victoria de la campaña. Así recibían a Derek Jeter en su último juego en Yankee Stadium. Primer inning el Capitán América que conectaba este sólido batazo hacia el jardín izquierdo que terminaría siendo un doblete impulsor de una carrera. Ya en el séptimo inning con el juego empatado 2, Jeter conecta este rolling al campo corte y JJ Hardy que lanza mal, permitiendo que entraran otras dos anotaciones para los Yankees. En el cierre del noveno episodio, juego empatado 5 y Derek Jeter que se vestía de héroe. Conectar este sencillo a la derecha para traer hasta la goma la rayita de la victoria. 6 por 5 ganaron los Yankees de Nueva York. Jeter se fue de 5-2 con tres impulsadas y desató la fiesta, la locura en la Gran Manzana. ¡Aplausos! Nos vamos al Comerica Park en Detroit. Primera entrada, Víctor Martínez conecta este cuadrangular por el jardín derecho para adelantar a los Tigres ante los mellizos de Minnesota. En el cuarto capítulo fue Miguel Cabrera quien la votó en solitario para ampliar la ventaja felina. Al final los Tigres ganaron cuatro carreras por dos. Miguel Cabrera se fue de 4-1 con su honrón a 23 del año, una empujada y una notada. Mientras que Víctor Martínez, partido 4-3, se consiguió a la cerca de 32 del año, par de impulsadas y una anotada. Oswaldo Garza sonó un doblete en cuatro turnos y Eduardo Escobar se fue de 4-0 con un error. Hablemos ahora de fútbol porque el avionotinto se prepara para un nuevo módulo de trabajo. Pese a que Venezuela no jugará en la próxima fecha FIFA, el seleccionador Noel Chita San Vicente convocó a 22 jugadores para un módulo de trabajo en Madrid del 5 al 15 de octubre. Con excepción del portero Alain Baroja, solo fueron llamados jugadores que militan en el extranjero. Entre las novedades están Víctor García, Darwin Machís, Juan Pablo Añor, Cristian Santos, Fernando Morevieta, Fernando Aristigueta y Fran Felcher. El Valencia es el nuevo líder de la Liga Española. Este jueves el conjunto che rotó al Córdoba 3-0 con tantos de Paco Alcázar, José Gaya y Sofiana de Feguli. El Valencia posee la misma cantidad de puntos que el Barcelona, pero tiene mejor averaje de gol. Y en otras notas, este jueves fue presentada la decimatercera división de la Caracas Rock, carrera que se realizará el próximo 5 de octubre. 26.000 participantes correrán al ritmo del Rock 10 kilómetros, pero es una experiencia que comenzará en la autopista de Prados del Este, a la altura de los campos de golf de Valle Arriba, y que culminará en la avenida principal de las Mercedes. Creo que es la oportunidad que tienen todos los corredores y que tenemos todos de vivir Caracas de una manera distinta. Creo que es esa misma calle que recorremos todos los días cuando vamos a nuestros trabajos, cuando vamos a llevar a nuestros hijos al colegio. La carrera contará con el aval de la Federación Venezolana de Atletismo. Además, está certificada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y es miembro de la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Larga Distancia. Este evento ha contribuido en gran medida al desarrollo del atletismo en Venezuela y, por supuesto, nos contenta muchísimo ver tanta participación. 26.000 personas en un mismo evento, de verdad que es un orgullo para el atletismo venezolano. Así que la Federación va a seguir apoyando a este tipo de eventos. Cerramos con tenis porque Rafael Nadal regresó a las canchas tras casi tres meses de ausencia por una lesión. El español venció al francés Joe Wilfred Zonga por 6-7, 6-3 y 6-4, una exhibición disputada en Astana, en capital de Kazajistán. El actual número 2 del mundo se lista para los últimos dos torneos Masters 1000 de la temporada. Bien, y así finalizamos la información deportiva. Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Jesús. Amigos, de esta manera ponemos punto final a la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Y recuerde, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporte. Ustedes deciden. Muchísimas gracias por habernos acompañado.